Esto tiene que cambiar en RD, el comportamiento de las instituciones castrense. La policía nacional tiene un acoso y una persecución con nosotros como abogada de un cliente y con los colaboradores de la oficina y con los colegas. En la mañana de hoy, frente al tribunal, estábamos parqueados en el Faro Restaurante. Ellos tienen un parqueo justo frente al tribunal y cuando de repente nos estamos desmontando, se presenta un contingente militar, policial específicamente, diciendo que le abran el vehículo en el que andamos. Yo le manifiesto que si cometimos alguna infracción o que si andan buscando a alguno de nosotros de los que nos desmontamos de ese vehículo, en ese momento nos dicen no, andamos buscando a una persona. Le dice mi esposo que anda conmigo, pero usted fue que en la peluquería me detuvo, entró a la peluquería, me sacó y me preguntó por la placa y por el vehículo, pero ahora vuelve a lo mismo. Hablar de la placa, hablar del vehículo, pero ese no es el objetivo, el vehículo es a la persona que ellos andan buscando. Pero si la persona que ellos andan buscando no es ni Joel García, ni Levy Martínez, ni Angilia Hernández, ni Leomar Valerio, ni ninguno de los colaboradores de nosotros. ¿Cuál es la persecución? Ni el doctor Ediburgo, que es el abogado titular del cliente. ¿Cuál es la persecución que tienen con los abogados? No entendemos, no entendemos cuál es el acoso policial que nos tienen montado, no entendemos cuál es el poder que tiene esa señora, que tiene el conflicto con el cliente nuestro. Un poder donde existe una supuesta orden de arresto en contra de él, que viene desde la provincia de Santo Domingo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer un llamado a las autoridades policiales, al general jefe de la Policía Nacional y a la procuradora Miriam Germán, que ponga cartas en el asunto sobre este asunto. ¿Por qué? ¿Por varias ocasiones ellos lo han detenido? Cuatro veces. ¿Cuatro veces? Cuatro veces. ¿También le montaron un servicio de inteligencia? En mi casa. Mi casa está mejor protegida que si tuviéramos a Dominican Watchman contratada. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades? No, las autoridades que tomen cartas en el asunto y que esta situación se cese realmente, porque es bien molestoso ver cuando se tienen ese tipo de persecución realmente. ¿Tienen vueltas de algún temor cada vez que la policía le... Realmente no. El que nada debe, nada teme. El que anda por la ley, de hecho, nuestro cliente es la víctima de este proceso. Han querido revertir las cosas. Esa señora ha hecho y deshecho y destruyó una villa de más de 60 millones de pesos y no tiene, no ha tenido consecuencias. Entonces, esperamos que la justicia de este país y las autoridades tomen cartas en el asunto. Ciudadanos, buen día. Veo que le están montando la motocicleta en la grúa de la DGC. ¿Cuál es la situación exacta? La situación es que yo venía sin el casco, pero tengo una brigada del ayuntamiento que yo trabajo ahí mismo, al lado de ellos. ¿De cuál ayuntamiento? Del ayuntamiento de aquí, de La Romana. Ok. Y le dije, yo ando sin el casco porque salí a su mandado y que yo estoy trabajando con la brigada ahí mismo. Ok. Me pidió mi documento, se le entregué normal. Entiendo que deben ser conscientes y entender de que yo tengo una brigada ahí trabajando y qué. Pero... Pero para ellos detener la motocicleta, ¿cuál fue la justificación que le dieron? Ellos no me dieron ninguna justificación porque simplemente hablan del casco, pero le estoy explicando que yo trabajo ahí mismo, al lado de ellos. Y que... Ok. ¿Usted no cargaba el casco protector cuando lo detuvo? No, eso está claro. Yo no cargaba el casco porque yo creo que estoy trabajando ahí mismo, al lado de ellos, ahí, con la brigada del ayuntamiento. ¿Su nombre es? Mi nombre es Leonel Perú. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes, mi gente. Miren, miren lo que es la nueva Policía Nacional. Miren, todo ese personal que está ahí son supervisores quienes tendrán la responsabilidad de guiar a nuestros nuevos agentes que se encuentran en estos momentos recibiendo lo que son las instrucciones para ya luego de estar graduado, ir a las calles a servir y a proteger a todos los ciudadanos. Yo acabo de impartirle una breve charla a cada uno de ellos y en este momento hemos terminado. Así que yo quiero un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Luego de esto, quiero agradecerle por haber prestado tanta atención en esta hora y media que hemos estado aquí charlando con cada uno de ustedes y que les deseamos que tengan un feliz retorno a cada uno de sus hogares. Gracias.